Ah, he estado tomando lecciones de baile. Lo que siempre he querido hacer es bailar. Pero tenía miedo que la gente se riera de mí. Por ser tan poquito. Así que se vistió como esa criatura para que no se riera ante usted. Es que creí que así le gustaría a la gente. Tiene que querer a un tipo que sabe bailar y que no es fofo, ¿verdad? Pero oiga, este vestido sí que aprieta. Me magulla la vesícula de billar. Doctor Gordete, usted siempre nos ha agradado. Fofo y todo. ¿De veras? Puede apostar su extravagante peluca. Y creo que es genial que esté tomando clases de baile. Pero no necesite esa tonta pajarrón perencícola para bailar. Usted es especial. ¿De veras? Cielos. Esa curvita que hace con las caderas. ¿Le importaría sellarle hasta vieja y oxidada zanahoria? Me encanta ese paso. Siempre me ha encantado ese paso. Pero no puedo hacer eso. Doctor Gordete. Oh, bueno, ¿por qué no? Genial, maravilloso. No puedo esperar a verlo. Será espectacular. Retírense y denle la pista. ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! Ya ve, Doctor Gordete. Cuando hay ensayo especial, no importa lo que los demás piensen. Solo sea usted mismo. Una linda calabaza, bailarina, quiso ser. Y con esa ropa grande lo creí poderlo hacer. Aunque bien gordito está yo no le haré ninguna chance. Romper las balas es más especial. Lo que hemos con su panza. Quiero bailar. Hacer mil pasos. Quiero sentir... ¡Feliz bajo maldianzo! ¡Ja, ja! En mis zapatos. Quiero bailar. ¡Ah, sí! ¡Puedo bailar! Hacer mil pasos. ¡No, no, no, no! ¡Puedo bailar! Quiero sentir... ¡Va todo el tiempo! ¡En sus zapatos! ¡Va, ja, ja! ¡Va, ja, ja! Quiero bailar. ¡Va, ja, ja!